Amo con todo mi ser tu manera de hablarme Diste tu vida en la cruz, qué manera de conquistarme Arde una llama en mí que me lleva a adorarte Y me derramo ante ti cual perfume de olor fragante Vives en mi corazón es donde vives Se estremece mi ser porque vives Y se llena mi vida de gracia, de amor y pasión Vives en la clave de sol de mi alma Como aquel viento recio me arrasas y me llevas al cielo Envuelto en tu fuego de amor porque tú vives Amo con todo mi ser tu manera de hablarme Diste tu vida en la cruz, qué manera de conquistarme Arde una llama en mí que me lleva a adorarte Que me lleva a adorarte Y me derramo ante ti cual perfume de olor fragante Vives en mi corazón es donde vives Se estremece mi ser porque vives Y se llena mi vida de gracia, de amor y pasión Vives en la clave de sol de mi alma Como aquel viento recio me arrasas Y me llevas al cielo envuelto en tu fuego de amor Porque tú vives En mi corazón es que vives En mi corazón es que vives En mi corazón es que vives Ah, yo se estremece mi ser porque vives Vives en mi corazón es donde vives Vives en mi corazón es donde vives Se estremece mi ser porque vives Y se llena mi vida de gracia, amor y pasión Vives en la clave de sol de mi alma Como aquel viento recio me arrasas Y me llevas al cielo muerto en tu fuego de amor Porque tú vives en mi corazón es que vives En mi corazón es que vives En mi corazón es que vives